Hola a todos, este es un nuevo video donde les voy a hablar de esta raza, la de los Yorkies o un Yorkshire Terrier, como se llama la raza, vengan por acá ustedes que están jugando y saludan, aquí está Lanita, Lanita saluda, hola amiguitos por aquí está Melo, gordo saluda, aquí está Aslita, saluda hola amiguitos, no les había vuelto a mostrar a Aslan, después les cuento en otro video por qué, pero hoy les voy a hablar solo sobre esta raza, la de estos chiquiticos les voy a contar las cosas buenas y malas que tiene esta raza, así que les voy a decir las 20 cosas que ustedes tienen que saber sobre un Yorkshire Terrier si tienen uno o si quisieran tener uno, porque voy a hablar de esta raza, es la raza que tengo es la raza que conozco, es una raza que me parece increíble y quiero contarles a las personas que tienen esta raza, cosas que deberían saber, listo entonces empecemos la número 1 es que esta raza es muy inteligente y es una raza muy consentida les encanta que los estén consentiendo, que les estén dando besos, que los estén amando, son súper amorosos, pero tienen que tener mucho cuidado, porque si los consienten demasiado, tienden a volverse caprichosos y desobedientes, entonces tienen que consentirlos pero tienen también que educarlos, la número 2 es que los Yorkies son dependientes del ser humano, 24 horas al día, 7 días a la semana, les encanta estar acompañados, no les gusta estar solos y son de los que lo persiguen a uno a todo lugar, número 3 a la gran mayoría de los Yorkies no les gusta los niños, a menos que crezcan con uno y que los traten suave porque generalmente los niños tienden a ser un poquito bruscos y a ellos no les gusta eso prefieren las personas adultas o los adultos mayores que los niños la número 4 es que los Yorkies no tienen tan buen apetite, no son buenos para comer, entonces hay que buscar la manera de que ellos coman, porque comen muy poquito y son canzones para comer, número 5 son una raza muy dominante, entonces hay que mostrarles quién es el amo y hay que educarlos desde chiquiticos, desde que están bebés hay que educarlos, porque ellos son muy tiernos y muy lindos, entonces a uno le va a pesar y uno dice, ay no, cómo lo voy a regañar, cómo lo voy a castigar y éstas gritan con esa cara, ¿cómo les voy a regañar? si no los educan desde chiquiticos es una raza muy dominante que no va a hacer caso, entonces es muy importante educarlos desde bebés, número 6 todo el que tiene un Yorkie termina enamorado, ellos saben cómo enamorarlo, uno es una raza que enamora, número 7 esta raza tiene una muy mala dentadura, eso es una de las desventajas que tiene, entonces hay que cuidarle mucho los dientes porque tienen mal aliento y pierden los dientes rápido, entonces si tú tienes una raza de estas, cuídale los dientes, hazle la profilaxis, lavale los dientes seguidos porque su dentadura por naturaleza es mala, número 8 esta raza no bota pelo, es algo muy bueno porque aunque tienen pelo largo y pareciera que botara pelo, no te deja pelo en ningún lugar de tu casa, la número 9 es que esta raza es una raza muy friolenta, esta raza tiene mucho pelo como ustedes ven acá, pero no tiene una capa interna de pelo como la tienen otras razas, sino solamente tiene una capa externa que es la que ustedes ven, otras razas tienen una capa interna lo que hace que se mantengan más calienticos, esta no la tiene, por eso es que ustedes siempre los ven temblando y ustedes los ven vestidos porque es una raza que es súper violenta, número 10, el pelo de los yorkis es hipoalergénico lo que hace que no nos dé alergia, las personas que sufren de alergia, que tienen alergia a los perritos, es una raza que no da alergia, la número 11 es que esta raza es muy territorial y son buenos guardianes, lo que hace que cuando ellos están en su espacio con su amo, tienden a protegerlo de cualquier manera, así que pueden llegar a ser hasta un poquito agresivos cuando quieren proteger lo suyo, número 12, tienen un estómago delicado, lo que hace que ellos no pueden comer cualquier cosa y hay que cuidarles la comida, hay que cuidarles su estómago porque el estómago es un poco delicado, la número 13 es que es una raza muy longeva, lo que significa que duran muchos años de vida, pueden llegar a durar entre unos 12 años de vida y 17 años de vida, puede ser más, puede ser menos, depende del cuidado y del perrito obviamente, pero es una raza que dura bastante lo que es muy bueno, el número 14 es que es una raza tímida y no se lleva bien con extraños, al comienzo les da como miedo pero después entran en confianza y es más fácil y son muy amigables cuando ya conocen a la persona, la número 15, ellos tienen un carácter fuerte, entonces se hace lo que ellos dicen, cuando ellos dicen y como ellos dicen, la número 16 es sobre su peso, cuál debe ser su peso, el peso ideal para un Yorkie debe ser entre 2 kilogramos y 4 kilogramos máximo, realmente no existen los Yorkies, la cita de mini toy, toy es uno solo, lo que pasa es que el tamaño depende de los papás, de la descendencia del Yorkie pero realmente el peso ideal y el peso estándar que debería tener un Yorkie es de 3 kilogramos, que es como Milo, ven para acá Milo, Milo aquí donde lo ven pesa 3.5 kilogramos, que es el peso estándar e ideal de un Yorkie, pueden ser más pequeños como Alana o pueden ser un poquito más grandes pero realmente el tamaño ideal y el peso ideal es ese, que influyen que sean más pequeños, los papás, a veces las mezclas que hacen, diferentes cosas, número 17, el pelo de ellos es delgado, es liso y les crece hasta el piso, largo, largo, yo a ellos se los tengo cortos, se los he cortado pero realmente el Yorkie original tiene el pelo liso hasta el piso, lo tiene largo, lo tiene sedoso y lo tiene suavecito, el número 18 es que los Yorkies tienen varios colores, tienen el color que es negro fuego, que es cuando el cuerpito es oscuro y la carita es más clara, pueden ser plateados, pueden ser dorados pero realmente es el mismo Yorkie, simplemente tienen diferentes tonos, por lo mismo que dije ahorita por la descendencia, por los papás, por las mezclas que hacen de colores pero realmente es el mismo Yorkie, el número 19 es que todos los Yorkies nacen negros, todos, a medida que van creciendo van cambiando de color, entonces no se preocupen si el de ustedes dicen, ay pero me salió negro y luego cambió de color, ay pero el mío porque todos nacen negros, el número 20 es que es una raza que era para cazar, entonces es una raza muy hábil y corre rapidísimo, la usaban antes para cazar roedores, quiero decirles que esta es una raza espectacular como animales de compañía, por eso quise hablar hoy sobre esta raza, ustedes despídense, digan chao amiguitos, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver más temas informativos y más tips para dueños de mascotas, nos vemos en un próximo video, nosotros nos despedimos, digan chao amiguitos, chao. Quiero aclarar algo para que nos haga un tema de discusión sobre este video, estoy hablando de los Yorkies que es una raza de perros, no quiere decir que no esté a favor de la adopción, simplemente quiero contarles sobre las cosas buenas y malas que tiene esta raza, creo que las razas no se deben extinguir tampoco y que las razas tienen cosas espectaculares, no solamente los Yorkies sino todas las razas que hay, también los perritos que no tienen raza, recuerden que mi canal es un canal informativo donde quiero que los dueños de mascotas conozcan información sobre sus mascotas, sobre cómo actuar en un momento difícil y sobre temas relacionados a sus mascotas como este, entonces simplemente es un canal informativo para que no vaya a haber una discusión sobre este video.